¿Los quemadores y termogénicos funcionan? ¿Quieren comprar un suplemento que es para lo que está hecha esta tienda? ¿O simplemente quieren sugerir o pedir información para hacer otro video? Nos han preguntado mucho sobre farmacología. Estoy pensando en hacer un video de farmacología, pero no sé bien porque creo que el canal no lo permite mucho. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Si les gusta el video, por favor, denle like, denle click a la campanita y suscríbanse. Les voy a pedir, por favor, que nos compartan. Si ustedes no nos comparten, no vamos a poder continuar con este proyecto que creo que le está funcionando mucho a muchas personas. Por favor, ayúdenos a ayudarlos. Pues iniciando con lo que es el video, vamos a empezar explicándoles qué son los quemadores de grasa y termogénicos. Sobre el papel es sencillo. La termogénesis es la capacidad de crear calor dentro del organismo debido a reacciones de tu metabolismo. Es decir, los termogénicos lo que hacen es aumentar. Tu temperatura para así, mediante una reacción provocada de tu metabolismo, aumentar el consumo de grasas, reservas e intentar reducir ese peso a base de la quema del tejido adiposo. Esto es quemar la grasa. La grasa de lo que disponemos en nuestro cuerpo está pensada como despensa ante futuras necesidades. Al aumentar la temperatura, esos quemadores de grasa o termogénicos hacen la transformación de esa grasa acumulada en energía. Ya lo habíamos hablado antes, toda esa grasita se va a convertir en energía. Este proceso llamado lipólisis provoca la reducción de esa grasa acumulada. Es decir, que toda la grasita que nosotros tenemos la vamos a utilizar para nuestra actividad diaria, en este caso en el gimnasio. Y bueno, nene, pues como ya les había dicho antes, no existe la magia. El consumo es dado de los quemadores de grasa o los termogénicos. No funciona así porque sí. Siempre debe existir una relación del quemador de grasa con el ejercicio físico. Ya que estos productos lo que van a hacer es elevar tu temperatura para que tú puedas quemar la grasa durante tus ejercicios cardiovasculares o tus pesas. Tú decides con qué hacerlo. Un ejemplo puede ser, te lo tomas y haces tu cardio. Estos quemadores de grasa o termogénicos no son algo puramente químico o artificial. O que tengan alguna toxicidad. De hecho, muchos de estos suplementos están fabricados con componentes que ya de por sí naturalmente aportan este aumento de la temperatura corporal. Como pueden ser la cafeína, el té o la L-carnitina. Toda esta clase de sustancias que contienen son prácticamente naturales. Al igual que cualquier tipo de suplementación, los quemadores o termogénicos son útiles usados en cantidades propicias para tu peso, para tu talla corporal y tomados en momentos idóneos. Realmente, si tú lo que quieres es un producto para adelgazar, pues debes de tomarlo en el momento indicado para que tu cuerpo pueda asimilarlo y poder quemar la grasa que tienes o poder utilizar esa grasa en energía, que es para lo que nos funcionan esa clase de suplementos. Bueno, hay un estudio muy específico que nos menciona que la HCA de la Garcinia Gambogea tiene propiedades adelgazantes, ya que aumenta los niveles de serotonina que provocan una disminución del apetito y proporcionan una gran sensación de saciedad. Garcinol, propiedades antiinflamatorias y potentes, anticancerígeno, el ácido succínico, que tiene propiedades antibacterianas, el ácido tartático, potente antioxidante y gabongijol o gambogea, que se encuentra en la resina del fruto y da lugar a un potente purgante. Esto es del tamarindo. Como consecuencia a las propiedades de todas las sustancias, resumimos los beneficios de la Garcinia Gambogea, que es disminución de niveles de colesterol, los triglicéridos, antiinflamatorio, aumento de energía, aumento de los niveles de la serotonina. Al contener vitamina C, resulta beneficioso para el sistema inmune. Esto es referente a esta sustancia, que es, como bien les dije, el tamarindo. Va a dar estos beneficios. Ojo, no es el tamarindo el comestible. Vaya, es una sustancia que viene del tamarindo. Y bueno, chiquitines, nenes, príncipes, gente bonita que me está observando ahorita, llegó el momento más esperado. El suplemento del día es... Senadrín 7X. Senadrín se ha convertido en un laboratorio altamente confiable para las personas que buscan perder peso y aumentar la energía. Ahora lo estamos viendo en la presentación Senadrín 7X, que es una mezcla altamente poderosa de vitaminas, minerales, aminoácidos, para que tú puedas lograr tus objetivos de la manera más fácil. En esta presentación contiene la garcina gambojia, que es un ingrediente, como ya lo mencionamos hace rato, altamente utilizado para la quema de grasa. Ahora, en mezcla con café verde y frambuesa es maravilloso y te sirve para los 7 días de la semana. Y bueno, chiquitines, de este lado voy a dejar el fax para que ustedes vean qué es lo que contiene, pero hablaremos de lo más importante del contenido o los ingredientes más importantes contenidos en este suplemento. Entre las maravillosas cosas que contiene, contiene garcina gambojia, encontrada en regiones geográficas como Asia, Sur Oriental, Costa de la India y África Central. El tamaño de los cítricos superfruits se ha convertido en una sustancia muy popular en estos años para la quema de grasa. También contiene café verde, que ya hemos visto en otros suplementos, hecho de los granos verdes sin tostar de la planta de la cafeína. También contiene raspberry ketones, sí, los ketones que tanto están hablando últimamente. Un compuesto que se encuentra en las frambuesas rojas, que ofrece el fruto diminuto con su distintivo aroma, one of a kind. Los datos de los resultados de dos ensayos clínicos sobre los ingredientes de la pérdida de peso claves utilizados en senadrín, en este caso senadrín 7X, mostró un considerable nivel en la pérdida de peso, siete veces más eficaz que con otros suplementos o con otros quemadores. Y bueno, un laboratorio tan confiable como lo es senadrín últimamente, tiene que estar clínicamente probado, principalmente por los componentes que contiene para la pérdida de peso. Senadrín ha sido durante mucho tiempo un laboratorio sinónimo de energía y esta fórmula realmente entrega lo que te promete. Senadrín contiene un ingrediente clave y potente que es la cafeína anidra. Ya habíamos hablado sobre ella. Se sentirá desde el primer servicio para poder aumentar tu energía y poder saciar tu hambre. También apoya en el aumento o el incremento en tu metabolismo. En diversos estudios, como ya lo había mencionado, se utilizó a ocho tipos diferentes y se utilizaron, en siete de ellos se utilizó un placebo y en uno de ellos se utilizó senadrín. La diferencia fue considerable, pues de los ocho, el único que consumió senadrín logró bajar dos libras más por día que los otros que utilizaron solamente el efecto placebo. Ambos grupos siguieron la dieta reducida en calorías. Ambos grupos siguieron su entrenamiento alto y poderoso. Pero solamente el que consuma senadrín puede lograr esa quema de grasa que realmente se está buscando. Y como ya lo mencioné, senadrín, que es el laboratorio, siempre se ha caracterizado por tener productos realmente eficaces. Ahora bien, siempre que vendo un producto me preguntan cuál es la forma de consumirlo. En el caso de Senadrín 7X, la recomendación es que durante los primeros tres días se consuma una sola cápsula después de tu desayuno. A partir del día 4 te vas a tomar una cápsula o una pastilla después de tu desayuno y otra 30 minutos antes de tu rutina de ejercicios. Los días que no haces ejercicios te consumes las dos pastillas juntas. Tienes que consumirlas los siete días de la semana. No se consumen solamente los días que haces ejercicios, se consume los siete días de la semana para que logres los objetivos que estás buscando. Y recuérdalo, si lo que estás buscando es un gran producto, Senadrín es la opción y lo pueden conseguir, claro, en Charing Steam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nenes, por favor, escúchenme, no echen en sacorro todo esto. Hemos visto muchísimos vendedores de suplementos que prácticamente son estafadores porque les están vendiendo el producto pirata. Por favor, si quieren comprar el producto con nosotros, tienen ustedes la garantía de que el producto es original y que se compra directamente en el laboratorio. Si no lo compran con nosotros, por favor, fíjense bien en las etiquetas, fíjense bien en cómo viene para que no les vayan a ver la cara. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que el producto es pirata? Es evidente el precio. Las tiendas de las tiendas de suplementos y de este lado voy a dejar las redes sociales mías. Si ustedes tienen cualquier duda, comentario, una aportación, quieren comprar algún producto como es este Senadrín, lo pueden comprar con nosotros sin ningún problema alguno con la garantía de que es original. Todas sus compras incluyen la asesoría. Yo les estoy explicando cómo se consume general, pero todos los cuestos son diferentes. Entonces, yo les voy dando o les voy explicando cómo se lo deben de tomar en razón a sus necesidades. Si les gustó el video, denle like, denle click a la campanita y suscríbanse. Por favor, necesitamos mucho de su apoyo. Compártanlo, háblenle a sus amigos de nosotros, compren los suplementos que es para lo que está hecha la tienda. Y pues, muchas gracias. Los veré cuando los veo. Los veré cuando los veo.